Lo único que se puede decir es pedir disculpas a esa afición que tenemos y a la gente que se ha desplazado aquí a seguir a este equipo porque ha sido absolutamente denigrante. Ellos iban en moto, nosotros en bicicleta. Nos han superado de principio a fin en todas las facetas del juego, mucho más agresivo, mucho más intensidad y a partir de ahí no se puede competir y el resultado lo dice bien a la clara lo que ha ocurrido con justicia en el campo. José Diego, la primera parte no se pega quizás a conmemorar mucha gente en el medio y ellos tenían muy fácil entrar por bandas, que es lo que es quizás más daño que estamos haciendo. No, teníamos dos puntas, teníamos un segundo punta porque queríamos tener mucha presencia arriba. Esto es como cuando tienes una manta corta, si te arropas la cabeza se quedan fuera a los pies. Estaba previsto cómo taponar las entradas de ellos por banda, no se ha hecho bien, pero no se ha hecho bien no porque nos faltara gente ahí, sino porque íbamos de mentiras. A partir de que tú vas de mentiras no puedes competir, ni acumulación de gente, ni falta de gente, ni nada. Las disputas han sido para ellos, las segundas jugadas han sido para ellos, el balón ha sido para ellos, en un campo bueno, grande y en un campo en el que nosotros habíamos metido mucha gente por dentro para eso, para tener más posibilidades de tener el balón y a partir de que no competimos, porque lo que hemos hecho, el resumen está muy claro, no hemos competido. A partir de ahí, apaga y vamos. ¿Qué argumento nos queda? Porque decíamos que bueno, pues estamos esperando equipo, estamos esperando gente, estamos esperando que hubiera competitividad y ahora... Pues argumento ninguno. O sea, con lo que hemos visto hoy, es un defraudado absolutamente, todos, del primero al último. Y bueno, una falta de mentalidad absoluta. No podemos competir de la manera que competimos el otro día, por tener el aliento de una afición detrás y ahora salimos fuera y no tenemos esa mentalidad para competir. No hemos competido, no tenemos mentalidad, no hemos estado fuertes mentalmente desde el principio y esa es la valoración que yo puedo hacer del partido. ¿Pero esto es fruto de lo ocurrido frente al Celta? Porque durante la semana supongo que se habrá trabajado con normalidad, ¿no? Pues con absoluta normalidad y muchos compañeros tuyos han estado presentes en las sesiones de entrenamiento y es lo que, bueno, pues yo como entrenador no entiendo. O sea, no entiendo de que hayamos sido superados de una forma tan clara por el contrario, si te ganan, de otra manera, pues bueno, pero perder de la manera que hemos perdido es indignante, es denigrante y bueno, la verdad que es un paso atrás, pues muy, muy, muy malo, ¿no? Muy malo, muy malo. Tú puse usted el otro día a tocar la disposición de la directiva, después de lo he visto hoy, ¿va a continuar Pastelero como técnico de Extremadura? Yo no voy a ser reiterativo ahí en esa cuestión, yo lo puse y está siempre puesto, cuando lo pones, lo pones, eso está claro ahí. Yo lo que dije es que no me voy a quitar del medio, eso lo tengo muy claro. Hoy hay gente que se ha quitado del medio, del equipo, así te lo digo de claro. El equipo ha tenido que terminar con 11 jugadores en el campo y yo no voy a hacer eso de quitarme del medio, yo aguantaré todo lo que tenga que aguantar y más, y trabajaré siempre, hasta lo último, eso lo tengo clarísimo. Nadie me va a poder achacar, en ese sentido nada lo tengo muy claro. Lo que está claro es que el cabrón es impresionante y el punto de inflexión debe ser lo tenéis. Quedan 10 jornadas, ya hemos venido hablando de nuevos abrazos, pero... Sí, pero así no vamos a ningún sitio, ¿eh? O sea, compitiendo una vez a cada 15 días y encima no nos vale para ganar, ¿eh? Cuando tenemos el aliento de la grada nuestra, de la afición nuestra, pues eso no nos alcanza absolutamente para nada y nos estamos engañando nosotros. Nosotros mismos nos estamos engañando si seguimos en esa dinámica. Yo creo que ha sido el peor partido desde que yo estoy aquí, en cuanto a falta de todo, de agresividad, falta de intensidad, falta de coraje, falta de principios que no puede nunca faltarle a un equipo, y eso es lo que te puedo decir. Lo que hay que esperar es que esto no sea un suplicio de aquí hasta el final de temporada, ¿ha visto o visto? Efectivamente. Yo creo que cada uno tiene que tener un poco de orgullo, tiene que tener amor propio, tiene que buscar sus motivaciones incluso personales, ya no solo las del grupo, y ser hombres, ¿no? Ser hombres, recurrir a esos principios que deben de tener los hombres. Tenemos que tener todos mucha más hombría, mucha más dignidad, y ser conscientes de quién está detrás, a mucha gente que está detrás de este equipo, y solo por ello dejárnoslo todo en el campo, como lo hemos hecho algunas veces, y hoy no ha sido así.